Bueno, estoy indignada. No, yo te digo, faltaba tu palabra. O sea, yo sé que no tenemos que tomar partido, pero voy a tomar partido. Lo necesitamos. Tomamos partido. Ayer tomamos fuerte partido. Lo intento igual, ¿eh? O sea... Hicieron. A ver, ¿tras data nueva vos? Sí, porque ¿se acuerdan? Ayer hablamos de este escándalo entre Nicky Nicole y Peso Pluma, porque a él lo pescaron en Las Vegas. ¿Viste que dicen lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas? Bueno, no quedó en Las Vegas. No, mi amor. Ni por asomo, porque se filtró este video donde él estaba acompañado por esta señorita que decíamos que parecía de la caridad, que estaba buscando para los chicos desprotegidos, pero no. No, fue una frase que lanzó así como al descubierto. Claro, bueno, me damos la duda. A mí me llevó un rato también el vestido. Sandra se estomó. Me indigné con el vestido, la mancha negra, señores, ahí. Sí, yo también le tuve que dar un vestido. Bueno, la cuestión es que ellos andaban por ahí tomados de la mano, se los vio en el casino. Y empezamos todos a buscar a ver de quién se trataba. Bueno, la señorita en cuestión parece ser que es Sonia Sahar. Es colombiana, es modelo e influencer, nunca ha dicho esto. Y si vas a entrar en el perfil, está recorriendo el mundo. Tiene su plataforma de contenido para adultos. Para adultos también, claro. Nunca, viste que es muy habitual. Podríamos haberla visto en un yate con un intendente. Es muy parecido todo. Todo parecido. Todo se replica. Bueno, recorriendo el mundo. Todo es similar. Todo con regalos carísimos. Siempre con las carteras, los relojes. Y vamos a ver uno de los posteos que hizo. Va, el posteo. A ver. Como un poco haciéndose cargo de esta historia. Ah, sí, sí. Nada con eso. Poniendo aviones privados. No crean en todo lo que dicen en los medios. Como dice Sandra Borghi, por ejemplo. Por ejemplo, Javier Fabrán. Siempre hay dos caras de una historia. No, no dijo nada hasta acá. Dame más. No, es esto. Por ahora es esto. Porque ese es el que juega el enigmático. Ni lerda ni perezosa. Ella, en su parte de descripción de Instagram, que subió el link para que la gente vaya a su plataforma personal. No, ni lerda ni perezosa. Todo es un cionego en esta vida. No, manzana. Todo. Ahora, vos fijate hasta qué punto es cionego. Que la chica esta tenía ayer, cuando empezó esto, 19.000 seguidores. Ella tiene 50.000. Igualmente, yo creo que no tenemos que poner el foco en ella. Ella no tiene la culpa. No pongamos el foco en ella. Para mí el foco es él, chicos. Yo estoy indignada de aquel tipo. Ah, sí. Porque si vos no querés que algo se sepa, no se sabe. El peso pluma. Vos lo podés decir. Igual no, están contando todo. Tan Pancho por la vida. Papá. 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 ¿Javier? ¿Qué? ¿No tenés nada más para decir? No, no, ya sé lo que van a hacer y yo sé qué pasó ahí. Bueno, chicos, paren. Estoy re afuera. ¿Qué onda? Otra imagen. Porque acá saltaron... Seba y yo estamos a rasgo total, diría el doctor. Esto es periodismo de verdad. Ay, claro. Voy a decir que se está señalando que Nicki Nicole... No. Esperá un poquito, déjame contar. No. Le hizo la panita. Hay una imagen de Nicki Nicole donde está de la mano con... No está de la mano. No. Está con la presión de la cámara. Vamos, primero, a ver. Vamos a ver la imagen. Ah, no lo sabía. Vamos a ver la imagen. Al lugar... Ahí está. No, no está de la mano. Esa persona... Ese chico trabaja en su equipo hace muchísimos años. Exactamente. Está agarrando la varija. Está agarrando la varija. Son dos situaciones diámetros. Hace años trabajando en este banco. Eso lo haría que mencionaran todo. No vengas a meter la cizani a la cucharita donde no hay cucharita. A ver, que se ha que sus confusiones. No, es que claro... Estabas escondiendo. A ver, acá hay una relación de amistad, de trabajo. Años. Está... A la otra la conocí hace cinco minutos. Claro. ¿Con qué derecho va a ir tomado de la mano con la mano? En una alfombra roja. Javier. No, no es en una alfombra roja porque estás adentro de un casino, no porque... Qué bien la presentación que la tenía. Esa imagen está bien. No la estabas mostrando. La tenía guardada, encanutada la imagen porque somos... Son dos cosas diferentes. No, no, no estaban de la mano. Y aparte, Niki se enteró de todo y esa misma lo dice. La carita, la carita. La carita, la carita. No, no, no estaban de la mano, chicos. No, porque se sorprendió porque estaban esperando en un aeropuerto para ser... Esperándola, tal cual. Y aparte, no hay lugar. No hay una dona que sabe que dónde va, está... En todo caso, no haces eso. Es rima... Ponele y ponele que peso pluma de agua y listo, ¿sabes qué? De venganza. Está mal. Está mal. Acá el foco para mí. No es ni la chica, la tercera, ni ese video de Niki con la persona con la que trabaja. Si no, es él que hizo todo mal. No lo quiero decir, mirá. Decilo, decilo. San, decí lo que pensás. La cara. Me mata. ¿La cara de quién? ¿De qué? De Niki. De Niki. No, pero porque está... Pero porque se subió sorprendida porque había una cámara. Y aparte está en lento, está de... No, 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 chicos. La cara, te digo... El foco es él. Estoy con el Jesús en la boca con esa cara. El foco es él. El foco es él que hizo las cosas mal que en todo caso, si te querés separarlo, haces de una manera mucho mejor. No le exponés a Niki a todo esto y no te andás paseando por un casino, un bingo o lo que sea de la manito con la otra. No es Sarita. No es un casino, está en Las Vegas, no sé dónde está. Claro. Indignada estoy con este tema. Sí, totalmente. Muy. Así que, bueno, respecto a las redes, porque también lo estuve investigando. Sí. Sarita no sigue a ninguno de los dos. Ni a Peso Pluma ni a Niki Nicole, obviamente. Y Peso Pluma tampoco la sigue a Sarita. Niki Nicole. Peso Pluma la sigue todavía a Niki Nicole, pero Niki Nicole ya no lo sigue a Peso Pluma. Está bien hecho. Y aparte... Me re perdí. No, no, y aparte también a tener en cuenta esto. Mucha gente anda poniendo, o los que defienden a Peso, ¡Ay, Niki usó a Peso Pluma para hacerse conocida! Chicos, cuando Niki y Peso Pluma empezó a estar juntos, ya la session de Niki tenía millones y millones de reproducciones en el mundo. Te digo una cosa, la señora que está preparando el almuerzo, ahora puede seguir preparando el almuerzo. Está más tranquila. Cerremos acá esto, porque la verdad con el corazón en la boca estábamos. A Sarita le salió bien. Que viva el amor, por favor, cambiemos de tema, porque esta Niki se quedó sin Valentín.